Con un caso de violencia doméstica extrema, una mujer fue asesinada, esta vez fue en Punta Gorda, Montevideo. Un hombre de 41 años mató a golpes a su pareja, que es escribana, era escribana y abogada de 46 años. Todo ocurrió frente a uno de los tres hijos de ambos, una niña de 11 que alertó a los vecinos para que llamaran a la policía. El asesino se entregó en la jefatura. A las 6 de la mañana aproximadamente estalló la discusión en la pareja. Según la información primaria a la que accedió Telemundo, no hay denuncias anteriores de violencia doméstica en esta familia. El individuo, inicial es MJR Belarga, de 41 años, según fuentes policiales, llegó absolutamente alcoholizado a la casa, trayendo también consigo a una hija de 11 años. Venían de una fiesta. Tres hijos tiene la pareja, de 8, 11 y 14 años. Al entrar a la casa, la mujer le recriminó el estado en que se encontraba y cómo podía ser que hubiera manejado así con la niña al lado. Entonces, le dijo a la pequeña que fuera a buscar un colchón para que su padre durmiera allí. La niña fue y cuando volvió, encontró la escena donde su padre le pegaba a su madre y fue a pedir ayuda a los vecinos. Según pudo saber Telemundo, la golpeó a trompadas y patadas con gran brutalidad. De inmediato llamaron a la policía que se dirigió al lugar en momentos en que el hombre, luego de algunos minutos que aún no están del todo claros, fue a entregarse a la jefatura de policía. Allí se encuentra detenido hasta mañana que comparecerá ante el juez. Este es el asesinato número 89 en lo que va del año 2012. Van 19 homicidios en marzo. Durante el 2011 se perpetraron 32 asesinatos de mujeres y se recibieron 43 denuncias diarias en casos de violencia doméstica. En total fueron 15.868 denuncias en todo el año pasado, según datos del Ministerio del Interior. Gracias por ver el video.